Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Get ready to rumble! Tram chants! Las 4 menos 7 minutos, hablamos ahora de baloncesto con Iñaki Martínez. Buenas tardes, Iñaki. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Desde baloncestonavarro.com, trayendo y recopilando toda la actualidad del baloncesto. ¿Qué es lo último que ha entrado en la página web? Bueno, pues tenemos las derrotas de los equipos de Planasa y Ovenasa que no han tenido una buena jornada este fin de semana ya que los dos han perdido, pues, no contra pronóstico. En el caso de los chicos, pues, seguramente sí. En el caso de las chicas se jugaban contra un rival fuerte, pero sí que no se esperaba la contundencia con la que salieron derrotas del pabellón de Arrosadía. Y empezamos por las chicas, hablando que perdieron contra el Sparun y Girona, que ahora mismo es el segundo clasificado. Es un rival fuerte y perder entraba dentro de las previsiones, seguramente, del equipo. Y de Víctor la Peña, pero bueno, al final el resultado fue de 47-78, con lo cual, pues, da una buena muestra de que el equipo rival fue superior. Ahora mismo, bueno, pues, no tiene mucha historia ese encuentro, pero ahora sí que hay que centrarse en el futuro del equipo, que el próximo partido es contra el Cádiz-Laseu. Ahora se llama Software Cádiz-Algo. Pero bueno, es un equipo que está más o menos por la misma zona de la tabla clasificatoria que las navarras y es importante, pues, obtener un buen resultado, porque además de que ahora mismo UNB o Benazza-Navarra, es curioso porque hablábamos la semana pasada con Laura Herrera y con María Solmén de aquí, de cómo había cambiado la cosa, pues ahora mismo UNB es el equipo menos en forma, vamos a decirlo, de la categoría con cuatro derrotas consecutivas, que es lo que le ha hecho bajar, pues, muchos escalones en la tabla clasificatoria. De vencer, saldría de esos problemas, de perder, pues, seguramente ya miraría más de cerca los últimos puestos, por lo tanto, pues, como decimos, importante conseguir una victoria. ¿La derrota de Planasa, inesperada? Inesperada, sí, pues, estábamos, nos pidió a bastantes de los que cubrimos actualmente la actualidad de Planasa en el fútbol, en el partido de Osasuna, y, bueno, pues, estamos un poquito sorprendidos también porque casi no tuvo opciones Planasa, ya que su rival, el OB Huesca, fue mandando prácticamente durante todo el partido, además con distancias importantes, y al final, pues, el resultado de 59-68, pues, fue un poquito más reducido, pero en cualquier caso, la imagen que dejó el equipo, que, bueno, que ha sido comentado por mucha gente, pues, no fue buena, lo que sí que tenemos que hablar es de la importante victoria de Maga Calzado Ardoi, que es la segunda consecutiva, y que ya se va moldando a la categoría de Liga EVA, venció 60-67 en Salamanca, y ahora recibe este domingo en el Polideportivo de Ardoi, a las 5 y media, al equipo de Burgos, donde esperemos que pueda seguir su racha victoriosa. ¿Qué quiere hacer la Federación Navarra de Baloncesto con las redes sociales y, en concreto, con Twitter? Bueno, pues, es una iniciativa muy buena, y es que lo que pretende es que todas las personas que asistan o que sean entrenadores o jugadores de un partido, pues, que puedan tuitear su resultado, y de esa forma, pues, que todo el mundo tenga un conocimiento, pues, más instantáneo e inmediato de lo que ha sido la jornada en las categorías en base. Para ello, hay que tener Twitter, y, bueno, pues, la mecánica es, primero, poner el arroba FN Baloncesto, que es la cuenta de Twitter de la Federación Navarra de Baloncesto, seguido de un hashtag, es decir, la almohadilla, con una serie de códigos que te vienen en la página web de la Federación Navarra de Baloncesto, fnbaloncesto.com, y ahí verán la noticia, pues, que es fácilmente identificable, por eso hay la foto del pajarito de Twitter, y, bueno, pues, ahí te vienen todos los códigos con los que hay que poner cada uno de los resultados de las distintas categorías. Por ejemplo, en Senior Femenino de Primera Autonómica, sería la almohadilla del hashtag, S de Senior, F de Femenino, y uno de Primera Categoría, y después se pone el nombre de los dos equipos y el resultado que han cosechado. Está muy buena la iniciativa, porque, evidentemente, dando por hecho, además, que toda la gente de Baloncesto va a seguir la cuenta de la Federación Navarra de Baloncesto, al dirigir el tuit a la Federación Navarra de Baloncesto, se evita colapsar el timeline de gente que no está quizás interesada en un partido de Senior Masculino, Segunda Autonómica, pero sí que se crea una comunidad de baloncestistas, y como todos vais a seguir a la Federación Navarra, pues todos os vais a enterar de los resultados de la jornada, solo dirigiendo el tuit a la cuenta de la Federación Navarra. Eso es, esperemos que cada vez lo haga más gente, de hecho, esto fue la noticia la semana pasada, el final de la semana pasada, y este mismo fin de semana ya hubo gente que retuiteó o tuiteó sus diferentes resultados, con lo cual animamos a todo el mundo a que lo haga. Bueno, pues está muy bien, está muy bien. Vamos a terminar este Onda Deportiva señalando que Anitasuna perdió contra Barcelona en Balombano en la Copa del Rey, 29-33, dejando una magnífica imagen, y con el pabellón lleno en día del club, 29-33, y que se aplaza la final del 4 y medio de pelota a mano por enfermedad de Oñas Bengochea. Atención, que un nuevo aplazamiento de la final, primero lo solicitó Aymar Orizola por problemas físicos, y ahora por virus, una gastroenteritis de Oñas Bengochea, nuevo aplazamiento de la final que se va hasta el día 16, es decir, se atrasa una semana más, no se va a jugar el día 9, sino el domingo 16. Gracias, Iñaki Martínez, buenas tardes. Hasta luego. En el control ha estado Javier Gorsqueta, mañana no tendremos este programa de Onda Deportiva, volveremos el viernes con la convocatoria de José Luis Mendirival para el partido del sábado contra el Valencia. Adiós.